En su estudio, Natalia contemplaba con atención la escultura en la que había estado trabajando durante toda una semana. Aún le quedaba mucho por hacer, como de costumbre. Disfrutaba de esos momentos de soledad antes de que los niños llegaran. Podía ambientar el lugar con música o audiolibros, sentarse por horas y dejarse llevar por su creatividad. Sin embargo, ahora debía trabajar en absoluto silencio, alerta ante cualquier señal de los pequeños. Había acondicionado una de las habitaciones de la vieja casa en la que residían, el mejor refugio que podía permitirse en aquel momento. «Vaya», exclamó un amigo. Al adentrarme en la habitación, todo parece estar en orden, siempre siento que me faltan brazos en el pecho. Observé detenidamente la escultura, luego me acerqué de nuevo y realicé algunas modificaciones. Mi amiga abrió la boca al contemplar la nueva creación, mientras recorría con la mirada las paredes adornadas. «¡Guau!», exclamó Dana, «no puedo creer que aún no esté sacando provecho de esto. Nunca he visto algo tan magnífico en mi vida. Quizás deberías considerar contactar con una casa de subastas, tu trabajo merece reconocimiento». Agradecí sus palabras, pero Natasa seguía mostrando su escepticismo. Movió su cabeza en señal de comprensión. Una amiga siguió su consejo para obtener ingresos de forma continua. Sin embargo, el proceso resultaría más prolongado de lo que valdría la pena. Es posible que Natasa se haya dejado persuadir por el temor al rechazo constante. En su hogar, las opciones creativas eran abundantes y la elaboración de esculturas para vender demandaba una gran inversión de tiempo y energía emocional. Si estuviera viviendo sola, la situación podría ser distinta, pero por ahora. «Mis dos hijos requieren mi atención mucho más que cualquier escultura que esté a la venta, ¿me sigues?». Natasa se disculpó con su familia, expresando su pesar por la gran agitación que esto había causado y las escasas probabilidades de éxito. Cada vez que intentaba justificarse, sentía un nudo en la garganta. Sacudiendo la cabeza, se apartó de la escultura y se encaminó hacia la cocina, seguida de cerca por su amiga. Los niños dormían profundamente en silencio, sin intención de levantarse temprano. Su amiga llegó para llevarse la tableta de Natasa y llevarla a arreglar, una tarea que Natasa misma había estado a punto de realizar. Si deseas permanecer en tu hogar, es esencial que te comuniques de manera efectiva con tu esposo, en caso de que en algún momento te preste atención. Dana sugirió, «No escuchará, habrá otro escándalo primero». Natasa, la mujer, cerró la puerta y se quedó en silencio en el pasillo, anticipando un día largo y difícil por delante. Cuando los niños despertaron, el caos se desató, baños, cambios de pañales, juegos, comidas, en un ciclo interminable. Al final del día, cuando Beysia tuvo que regresar a casa, Natasa se sentía exprimida como un limón, sin tiempo para recuperarse. El hombre, con voz insatisfecha, comentó, «No tuviste tiempo de limpiarlo», frunciendo los labios mientras la miraba. Al mirarse en el espejo, observó con evidente desdén cómo su cuerpo había ganado peso y cómo su cabello siempre parecía un nido. ¿Podría recuperar su antigua esencia femenina o se había extraviado en el confinamiento? En su mente, Natasa no podía recordar ni una sola palabra amable que su esposo le hubiera dedicado en años. Desde su regreso de la segunda licencia de maternidad, la dinámica de su relación se había deteriorado aún más. Trató de no darle demasiadas vueltas al asunto, sabía que si se detenía a pensar en la actitud de su esposo hacia ella, probablemente terminarían divorciándose a pesar de las dificultades económicas. ¿Por qué parecía que otras esposas tenían todo resuelto? Cuando tienes tiempo y no puedes hacer nada, me siento exhausto de esta situación. Te quedas en casa rodeado de tus esculturas, sin realizar ninguna actividad, sólo viendo cómo tu cuerpo se llena de peso. Estoy harto de que te interrumpan bruscamente. Mi esposo me ha desplazado, pero en cuanto finalice mi licencia por maternidad, regresaré a mi empleo principal. Es algo que tienes muy presente, ya que mi baja por maternidad es suficiente y comprendes que con estos pequeños no podré trabajar tanto. Paso horas en el taller como máximo, y si me levanto antes que todos ustedes, es porque estuve ocupada cuidando a Verónica, que no se sentía bien. Estuve corriendo con ella todo el día, comentó Natasa, disculpándose y sintiéndose avergonzada. A pesar de tener un padre presente, ella se encargó sola de criar a sus dos hijos. Aunque él había solicitado tener a los niños, no se ocupaba de ellos. Vasily no era capaz de realizar tareas básicas como bañarlos, alimentarlos o cambiarles el pañal. Cada vez que ella le pedía que colaborara en la crianza, él simplemente asentía y afirmaba que todo estaba bien. Natasa no podía creer que ese mismo hombre que le había suplicado con fervor que tuvieran hijos juntos, ahora se desentendiera de ellos. Últimamente, su esposo comenzó a ausentarse con frecuencia de la casa, volviendo con olor a alcohol y sin dar explicaciones de dónde había estado. Natasa trató de evitar entrar en detalles, necesitaba rescatar a su familia por el bienestar de sus hijos. El resto de las preocupaciones no le afectaban tanto, pero al imaginar una vida sin él, su espíritu se calmó al instante, incluso los problemas económicos ya no parecían tan serios. Estoy harta de siempre tener que hablar de este asunto contigo. Siempre te quejas, constantemente enfrentas algún tipo de dificultad, tus hijos están enfermos, no puedes salir de casa porque los niños están llorando y no puedes trabajar, no puedes cocinar porque alguien está enfermo otra vez. El hombre estaba furioso porque no dejaba de inventar excusas. Vasily, molesto, se sentó en una silla, se recostó en la fría pared, cerró los ojos y volvió a enojarse al máximo. Prueba a quedarte con los niños todo un día, desde la mañana hasta la noche, y yo trabajaré, le dijo. Tú te acomodaste, tomaste una baja por maternidad que no es en absoluto un descanso. Yo me las arreglo con dos niños como los malditos. Los pasos para completar las tareas se están agotando y aún debo seguir corriendo con los niños, cocinando, limpiando y lavando, además de trabajar desde arriba. En cuanto a mi esposo, parece que su única labor es trabajar, ya que ha declarado sentirse insatisfecho. Al escuchar esto, se alarmó, golpeó la mesa con fuerza, se levantó de repente y salió de la habitación. Esto indicaba que el rey no estaba contento con la comida, por lo que Natasa tuvo que prepararla en una bandeja y llevarla a la habitación donde él comería solo. Sin embargo, en ese momento Dorana Cameli comenzó a llorar y a gritar, lo que provocó la reacción de su esposo, quien le espetó, ¿por qué lloras? ¿Eres madre o a dónde crees que vas? En la cocina, desprendiéndose del delantal, Natasa se apresuró hacia la habitación de los niños, sintiéndose impotente. ¿Por qué sigue unida a él? Por alguna extraña razón, creía que la vida sería más complicada sin él, prefería soportar críticas constantes y limpiar sus huellas que enfrentarse a la soledad con dos niños. Me marcho, estarás con ellos todo el día, toda la semana, ni siquiera podrás ir a la tienda, lo entiendo, tú no, expresó. No me valoro en absoluto. Baba necesita ser controlada estrictamente para que sepa cuál es su lugar, afirmó el hombre. Natasa hizo caso omiso de lo que le dijo y se encargó de los niños, quienes apenas derramaron lágrimas durante la interrupción. Después de tranquilizarse, simplemente desechó el plato en la basura, alzó la cabeza desafiante y afirmó que no merecía la comida porque no tenía tiempo para nada hoy, lo cual confirmó, convencida de que había tomado la decisión correcta. Vasily se colocó la chaqueta y se marchó, cegaramente regresará con sus amigos y regresará muy ebrio. Natasa preparó unos huevos fritos para sí misma. Después de cenar, me sumergí de nuevo en el trabajo de bañar a los niños, acostarlos y, si mis piernas aún aguantaban, lavar la ropa ese día. Natasa estaba completamente exaltada. La niña comenzó a toser, y su hermano la agarró al instante. Era imprescindible. Dirigiéndose hacia la clínica para escuchar una vez más que es una madre terrible, el pediatra parecía estar poniéndose al día, intentando desacreditarla por completo. Natasa estaba preparada para las acusaciones habituales sobre su forma incorrecta de alimentar a su hija. Algo siempre estaba mal y, como de costumbre, ella sería la culpable. Mientras estaba sentada en el largo pasillo, observando a su alrededor, Natalia notó que las abuelas del lado derecho no le agradaban, ya que ocasionalmente la miraban con enojo y apretaban los labios. Así es, la progenitora de Reno. Claro que sí. Estoy aquí para ayudarte a hacer que los textos en español sean más creativos. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Al sentarse, el cuervo reflexiona sobre la mala suerte que parece perseguir a todos en la actualidad, comparándola con tiempos pasados. Natasa decide hacer caso omiso de sus comentarios y dirige su mirada hacia la puerta de la oficina, donde una enfermera la observa y la llama de inmediato. Junto a dos niños, Natasa entra en el consultorio de su hijo. No podía permitirse quedarse sola, decepcionar al pediatra y marcharse sin compañía. Con resignación, Natasa se pregunta para qué trajo al mundo a su hijo si no tenía a nadie con quien contar, ya que el niño carecía también de un padre. ¿O acaso eres de esas madres que arrastran todo como un potro desbocado? Vamos a tener al bebé, contestó la mujer a la que Natasa intentó cederle el paso. Las palabras no encontraron eco. Era la única táctica para conservar la calma bajo la presión constante. La pequeña fue evaluada sin recibir una receta, mientras observaban al niño. Natasa comprendió que había llegado al lugar equivocado y que quizás debería haber elegido otra clínica, ya que al pediatra no le importaban los niños. Finalmente, se repuso. Sin embargo, Natasa estaba ansiosa por causarle más problemas a un desconocido mientras caminaba de regreso a casa en compañía de su amiga Dana, quien estaba acompañada por sus hijos. A pesar de tener su propio vehículo, Natasa optó por caminar. La mujer decidió no correr el riesgo de ir sola a la clínica con sus dos hijos y un bebé, ya que estaba agotada. Dana, por su parte, ofreció llevarse a Natasa sin preocupaciones, ven a quedarte conmigo unos días, yo me encargaré de los niños y podrás descansar tranquilamente. Mis vacaciones recién comienzan, dijo Dana con entusiasmo. Beisia, cansada de vivir como Nava Bochka, decidió poner fin a la histeria. Quizás era momento de dejar de dar consejos. Claro que sí, pero ya me incomoda tu mirada, eres tan desgraciado. Dana no completó su acción y se apartó, tomando la mano de su amiga Natasa, quien sintió la inminencia de las lágrimas. No puedo soportar verte así, lo siento mucho por ti, no puedo. Imaginemos algo. Compartamos una comida y pensemos en cuidar a tus hijos. No puedes seguir así, enfrentando sólo tus problemas. Él te está causando sufrimiento. Has cambiado, ya no eres la misma persona. Natasa, eres una artista excepcionalmente talentosa. Has dejado de lado estas esculturas por años. Ahora, incluso temes mostrarte en público. La compañera simplemente sacudió la cabeza en señal de negación. Cuando se aproximaron a la casa, Natasa permaneció en silencio, sin asentir con la cabeza. Dana cesó de hablar sobre el tema, sabiendo que su amiga no estaba interesada en escuchar. La situación había evolucionado tanto que ya no se podía detener. Dana esperaba que, con el tiempo, los niños fueran un poco mayores. Cuando fuera mayor, Natasa tendría mayor autonomía para tomar decisiones. Aunque en lo más profundo de su ser, su amiga anhelaba que Beysia Hui mismo resultara desafiante al principio, ya que requeriría valentía asumir todas las responsabilidades, pero luego sería más sencillo y menos complicado que cargar con ellas. Natasa es una dictadora, reflexionemos sobre este estilo de vida que requieres. ¿Tienes un gran amor por tus hijos, pero él siente lo mismo por ellos? Responde a esta pregunta, él no busca a nadie más que la comodidad del hogar. Un candelabro brillante detrás de su cabeza indicaba que su amiga Natasa había decidido ignorar. Había demasiados dilemas para decidir cómo seguir adelante. La principal misión de Natasa era subsistir con sus hijos hasta que crecieran un poco. Agradecida con su amiga, recogió a sus hijos y se encaminó hacia su hogar. Dana se acomodó en el vehículo durante un breve lapso de tiempo. Hasta que Natasa apareció en la casa, Dana decidió marcharse. Desde la ventana, Natasa observó a su amiga alejarse, sintiendo cómo la libertad se le escurría entre los dedos. Vasili lucía radiante. Natasa se inquietó al ver la sonrisa de Vasili, lo que indicaba claramente que tenía algo en mente. Una idea descabellada comenzó a formarse en su cabeza, cegaramente empezaría a hablar de negocios, de dinero, quizás incluso retomaría su afición por las apuestas. Natasa recordaba haber visto a Beysia tan radiante en otras ocasiones que se sorprendió al escucharlo tararear para sí mismo. Observando a su esposa, Beysia le dijo a Natasa, me he dado cuenta de que apenas te doy una pequeña parte de tu salario. Creo que deberíamos abordar este tema antes de que se convierta en un problema mayor. Con una sonrisa de satisfacción, Beysia se recostó en la silla como si fuera el dueño de la situación y soltó una carcajada en voz alta, preguntándose en broma, ¿por qué me estoy conteniendo? En síntesis, opté por renunciar a mi empleo. Me encuentro agotada de esta labor. Es hora de disfrutar de sus ventajas y de mi licencia por maternidad, expresó el hombre con una sonrisa en el rostro, aunque en su interior se sentía un tanto desorientado. Claro que sí. Estoy aquí para ayudarte a hacer que los textos en español sean más creativos y atractivos. ¿En qué puedo? La situación se tornó desastrosa en el momento en que ella descubrió que él le estaba pidiendo matrimonio, su esposo soltó una sonrisa tonta, golpeó la mesa con el puño y estalló en risas. Vaya, estás en todo tu esplendor. Deberías haber visto su expresión. No me lo puedo creer. Sigo casado contigo. En síntesis, lo expresado por mí es definitivo, no estoy de acuerdo contigo, te solicito autorización y te advierto sobre lo que sucederá a continuación, por lo tanto, no insinúo que tú, Natasa, hayas sido responsable de esto. No emitiré comentario alguno. La situación está sobre la mesa. La cena está planificada. Él llevará a su esposo consigo. Volvió a posar sus ojos en él, sin embargo, éste sólo hizo un gesto de desaprobación. No, por favor, evita iniciar otra vez con las reprimendas. ¿Eres consciente de que esto causará un gran revuelo y después te lamentarás? ¿Qué tipo de persona eres? Vasily hizo caso omiso. Hay quienes llevan esta vida y no la toleran. Sin embargo, estoy harto de mi empleo, de mi insufrible jefe y de mis colegas tontos. Anhelo vivir plenamente y no pasar todo el tiempo trabajando. Permaneceré en el hogar sin hacer nada, mientras que tú, Beysia, te encargarás de cuidar a los niños. Recuerda que soy capaz de trabajar y ocuparme de las tareas diarias. ¿Me ves como una mujer o crees que es algo exclusivo de mujeres? Por lo tanto, encárgate personalmente de ellos, no tiene sentido que me delegues tus obligaciones, interrumpió bruscamente. Natasa respiró profundamente, sabiendo que no podía eludir el conflicto que se avecinaba. A pesar de ello, decidió seguir adelante. Cuando me quedé embarazada por segunda vez, me prometiste que ascenderías en tu trabajo, asegurando que ganaríamos lo suficiente para mantener a nuestra familia de cuatro. Juraste que no tendría que regresar a trabajar después de mi baja por maternidad. Sin embargo, ahora, sin previo aviso, me comunicas que ya no hay dinero. Natasa recordó con insistencia que le habías prometido algo totalmente distinto. Incluso mencionó cómo solías acompañarla a la escuela. Sin embargo, lo sucedido en aquel momento ya no tenía relevancia. Todo lo que habías expresado fue desechado por completo al día siguiente, como si nunca hubiera existido. El jefe convocó a su empleo. Inicialmente, marcó el teléfono y después contactó a su esposa, quien sinceramente le indicó que no podía forzar a un hombre sano a levantarse de la cama y dirigirse al trabajo. El jefe simplemente sintió compasión por ella y luego le aconsejó que se separara, mencionando que un hombre así sería inútil. Natasa escuchó atentamente y trasladó las palabras a su esposo. Sin embargo, él soltó una carcajada, preguntando, ¿a dónde podríamos ir con dos niños? ¿Ha siquiera contemplado tu reflejo en el espejo? ¿Quién buscaría a una mujer divorciada con un remolque? Aunque, al menos, era hermosa, y mencionabas a un hombre y te divertías. Natasa optó por no entrar en más disputas con él si le resultaba más sencillo asumir la situación. A pesar de que ella misma no confiaría en dejar a sus hijos a su cuidado debido a su inutilidad. En una ocasión intentó dejar a sus hijos y marcharse, pero al regresar una hora después, éstos no habían emitido ni un solo grito. Su esposo ya se había marchado de casa. Por lo tanto, le dio una lección, pero ahora Natasa no estaba dispuesta a arriesgarse más, ya que está claro que él no es capaz de cuidar de sus hijos. Saludos, ¿dónde se encuentran los pequeños? Inquirió el médico al ingresar al hogar. Ustedes mismos nos informaron ayer, así que ya estamos al tanto. En términos de salud pública, la situación no es la más favorable. Con gran esfuerzo, el hombre llegó a la clínica y, de repente, se quedó paralizado al ver la puerta abierta del taller. Al contemplar todas las esculturas, su asombro fue tal que incluso abrió la boca. —¿Puedo tomar una foto? —preguntó, a lo que la pediatra respondió. —Mi hermano vende estas obras, mientras ella simplemente se encogía de hombros. Desenfundó su teléfono móvil, capturó múltiples instantáneas y se aventuró por el pasillo, pero aún no distingo nada. Es importante airear la vivienda de forma mágica, dar paseos con mayor frecuencia y aumentar la ingesta de líquidos si la temperatura sube de repente. El virus, de naturaleza misteriosa, fue despedido con gratitud por el hombre, quien fue escoltado hasta la puerta. Afortunadamente, su esposo no se encontraba en casa. En ese momento, Natasa se habría empezado a indignar por las esculturas y los panales una vez más, cuando el teléfono sonó. Lo sostuvo durante un buen rato, pero nadie más que el jefe de su esposo llamó, expresando quejas. Sí, eran amigos, pero ahora el teléfono era desconocido. Natasa se encontraba en plenos preparativos para recibir al próximo vendedor cuando Natalia hizo su entrada. Hola. Soy Liene Davidovich, un artista, se presentó con orgullo. Me preguntaba si podrían proporcionarme diversas alternativas para la exhibición. Esto te ayudará a aumentar tu popularidad. Mantuvo una conversación con el caballero por unos instantes y le aseguró que lo consideraría. Una sensación de ansiedad sacudía todo su ser. ¿Existe la posibilidad de que todo salga a pedir de boca? Es la primera vez que desembolso dinero para asistir a un evento de esta magnitud, pero lamentablemente no podré llevar a los niños conmigo. Tuve que conversar con mi esposo Beysia, quien regresó a casa sin estar demasiado ebrio, ya que no es común verlo en ese estado. Natasa, elegante y reflexiva al hablar, comunicó a su esposo sobre una invitación a un evento emocionante para ella y sus hijos. A pesar de su esperanza de recibir apoyo, sólo obtuvo risas burlonas de su esposo, quien desestimó sus pasiones artísticas y le aconsejó dejar de creer en milagros. Era momento de dejar atrás ese tema. Que tu taller maldito no me haga más cerebros. Exclamó Vasily con furia. Tomó una cerveza del refrigerador, la destapó y se acomodó en una silla. Beysia rodó los ojos y dirigió una mirada a su esposa. Si esto no funciona, no implica que deba quedarme con tus hijos, les dijo a los pequeños. No, son tus hijos, tú eres la madre. Por lo tanto, es tu responsabilidad cuidar de ellos, no necesitas que un tonto les cambie los pañales. Observa cómo ella se visualiza como una talentosa artista. Natasa, por favor, encárgate de la casa y de los niños. El hombre Natasa se percató de que no recibiría apoyo, por lo que decidió rechazar la invitación y no pedirle a una amiga que cuidara a los niños. Su esposo era tan inflexible que no valía la pena enfrentarse a él. Además, no quería seguir siendo menospreciado por alguien que constantemente lo menospreciaba. Se levantó, se puso la chaqueta y salió de casa sin dar explicaciones, harto de la situación en su hogar caótico. Los niños seguían gritando mientras se alejaba. Cuando los niños de Basili comenzaron a llorar, decidió abordar el automóvil de su esposa y salir disparado por la puerta. Se dirigió hacia el bullicioso centro de la ciudad, abandonando temporalmente su tranquilo vecindario privado. Después de recorrer una ruta impecable, llegó finalmente a la concurrida calle principal. Basili estacionó frente a un imponente edificio de varios pisos y, sin perder tiempo, se dirigió hacia la entrada. En cuanto Maya, su joven amante, abrió la puerta, se lanzó hacia él con entusiasmo, rodeando su cuello con las manos y sellando su encuentro con un apasionado beso. Rápidamente se dirigieron a la habitación, donde disfrutaron de momentos de diversión y confidencias en la cama, mientras Maya, como de costumbre, no dejaba de hablar. ¿Te animas a iniciar una charla sobre tu pasión, vender tu vehículo, separarte de tu pareja, emprender un viaje juntos a una nueva urbe y comenzar de cero con recursos propios? Preguntó Maya con interés. Él guardó silencio sobre su renuncia laboral, su dependencia de subsidios y permisos por paternidad. Sólo mencionó lo agotador que resultaba mantener a su familia. Mi padre nos brindará apoyo financiero por primera vez, facilitándonos un apartamento en alquiler por cuatro meses. Juntos, disfrutaremos de este tiempo. ¿Despierta? ¿Alguna vez has imaginado lo maravilloso que será? Vamos, es hora de actuar, propuso Maya, quien luego te instará a quedarte con los pequeños. Ellos crecerán y te echarán de menos cuando sean mayores, tendrás que marcharte, ni siquiera recordarán quién eras, y luego tendrás que justificarte ante los adultos cuando los niños crezcan. Será más sencillo explicarles por qué tomaste de su excéntrica madre, el hombre criado se apoyó en el codo y la miró, mi único Lucaba sonrió, se recostó en la almohada, contempló su cuerpo joven y esbelto, deseaba besarla allí. Sin límites de tiempo, pero cambiar de una relación cómoda a otra no es fácil, cegaramente cualquier persona de la misma edad desearía ser como Maya. Aún no comprendía que veía en él, la idea era buena, pero él podía. No le menciones que el automóvil pertenece a su esposa y no se podrá vender. ¿Por qué tienes dudas? Inquirió Maya. Me prometiste tu amor, me aseguraste que me amabas. Entonces, ¿por qué rechazas la compañía de alguien? ¿O simplemente estás pronunciando estas palabras amables sin sinceridad, admitiendo que ni siquiera abandonarás a tu esposa? Anímate. ¿Por qué te empeñas en enredar mis pensamientos como si Natasa estuviera rondando por mi hogar y todo eso? ¿Siempre así? Un grito, seguido por el alarido de la esposa y los chillidos de los niños al interrumpir, me agotan por completo. Verónica está al borde de un malestar mayor. Estoy exhausto de esta rutina diaria, estoy harto. Quizás tengas razón, es hora de empacar y marcharnos. Claro que estoy en lo correcto, ¿qué te imaginabas? Escucha, Beysia, propongo postergar todas las tareas para la semana que viene, no las llevaremos a cabo. Requieren una gran cantidad de tiempo. De ninguna manera. Mai se levantó de la cama de forma veloz y decidida, tomó el teléfono y se encerró en el baño. Vasily no logró comprender de inmediato la situación, pero su desconcierto se disipó al escuchar una voz. Me quedé completamente sorprendida por mi amor, quien responde al nombre de Maya. Estoy manteniendo una relación íntima con tu esposo. Quiero comunicarte que él ha dejado de ser fiel hace tiempo. Papá, lamentablemente no pude concluir. Con todas sus energías, Vasily giró la manija de la puerta tan fuerte que la cerradura se atascó. Al lograr abrir la puerta, tomó rápidamente el teléfono. Afortunadamente, Maya sólo había enviado un mensaje al teléfono de su esposa y lo llamó desde su celular. Si hubiera llamado desde su teléfono inteligente, le habría resultado más complicado justificarse. Sin dudarlo, cortó la llamada. —Estás enfermo. ¿Por qué seguimos jugando a juegos infantiles? —exclamó. Vasily experimentó una sensación en sus extremidades. Temblaba de miedo ante la posibilidad de perder su cómoda situación en casa. Maya gritó, expresando su temor de que la estuvieran utilizando. Insistió en la importancia de actuar con calma para evitar solicitudes de pensión alimenticia. Propuso mudarse a una ciudad que desde afuera parecía desagradable. —Los golpes de los vecinos en las paredes eran insoportables para Vasily. Respondió golpeando la pared. La pelea continuó, pero como era costumbre, en la cama. Horas más tarde, Vasily se preparó para regresar a casa. Recostado en la cama de su amante, observó el techo y reflexionó sobre cuál sería la mejor decisión. En ocasiones, le resultaba difícil encontrar la opción perfecta en esta situación. Cerró los ojos y sintió como si ella le acariciara delicadamente el vientre. —Hagámoslo —susurró Maya. —La próxima semana nos iremos y comenzaremos de nuevo, sin esposas, sin hijos, sólo tú, yo y nuestro negocio. Vasily, un hombre que evoca misterio y elegancia. Con los ojos cerrados, ella escuchaba, imaginando una vida ideal, un hogar junto a un hombre. Maya lo observaba detenidamente, evaluando si se sentía ofendido, sin preocuparse por cómo justificaría su mudanza con su amante a su esposa. Mantener una relación con ella era crucial en ese momento. El desafío estaba en ver la reacción de Maya al descubrir que no tenía ahorros para la masa. Sí, Yves, ella tiene un caballero. De manera delicada, con una carga en el cuello, Vasily se encontraba en el automóvil observando los vehículos cercanos. Los hombres al volante de autos lujosos despertaban en él una envidia especial. Anhelaba reiniciar desde cero, dejar atrás a su esposa, hijos y responsabilidades. Cierra los ojos y despierta más tarde, cuando todo esté en orden. Al entrar en casa, su esposa lo miró con desconfianza. Está bien, lo siento. Decidí dar un paseo para despejar la mente. Al menos, logré recobrar un poco la compostura. Hablemos, dijo una joven llamada Maya. Natasa afirmó ser tu amante y mencionó que has mantenido una relación íntima con ella por un largo periodo. Expresó su deseo de comunicarse contigo para confrontarte sobre tu involucramiento con otra persona, advirtiéndote sobre las consecuencias de caer en comportamientos inmaduros que podrían desencadenar un escándalo. ¿Existe alguna prueba que respalde estas acusaciones o son sólo palabras vacías? Natasa, detente. ¿No consideras que esto ha ido demasiado lejos? Es momento de poner fin a esta situación. ¿Estás dispuesto a hacer un juramento al respecto? Con voz fatigada, Vasily anunció su llegada a la habitación y, al instante, se retiró al escuchar el llanto de los niños. En cuestión de segundos, el hombre regresó velozmente al auto. Al regresar a la guardería, Natasha Street decidió dejar en el olvido la conversación y cortar toda comunicación. Ahora, su mente se veía invadida por sospechas acerca de las infidelidades. Comprendió que en una relación así, la lealtad era un concepto difuso. A pesar de todo, Natasha no lograba conciliar el sueño por dos días seguidos, preocupada por la fiebre de los niños. Aunque el pediatra los revisó dos veces y les recetó medicamentos, nunca consideró necesario llevarlos al hospital. Finalmente, los pequeños se calmaron, lloraron y se quedaron tranquilos en la guardería. Los cobertores y sábanas se amontonaban en la cama como si fueran seres vivos, provocando un escalofrío al contemplarlos. Natalia, afectada por el hambre y la falta de sueño, empezaba a experimentar alucinaciones tan vívidas que resultaban perturbadoras. Mientras tanto, su pareja hacía caso omiso de sus dificultades, aparentando que todo estaba bien y saliendo a beber con sus amigos como si nada. A pesar de que él también enfrentaba sus propios problemas, cuando Vasily regresó a casa, Natalia intuyó que la conversación que se avecinaba sería incómoda. Al observar a su esposo, se percató de inmediato de que estaba a punto de comenzar a leer apuntes. Vasily se ausentó brevemente, regresó con un vaso en la mano, lo vació y se acomodó en una silla pequeña, mostrando un semblante adulto. Estoy manteniendo una relación con otra mujer. He reflexionado mucho al respecto y finalmente lo estoy aceptando. Francamente, al mirarte ahora, comprendo que deberías haberte marchado hace tiempo. Por lo tanto, tú y yo dejaremos las cosas como están en cuanto a la pensión alimenticia. No será necesario que interpongas una demanda. Me ocuparé de los trámites durante meses y no tendrás que desembolsar nada, expresó con satisfacción. Con brusquedad, Natasa misma no logró comprender por qué de repente empezó a rogar, quizás debido a su debilidad, quizás el temor a la soledad era mucho más intenso de lo que aparentaba desde fuera, pero sólo Natasa, vertiendo sus últimas lágrimas, le rogó que no lo hiciera. Mientras jugaba afuera, observó a su esposo o a sus hijos presenciando esta escena, por supuesto, estaban en una edad en la que ni siquiera recordarían lo que estaba ocurriendo y la pequeña Verónica ni siquiera comprendía las palabras que pronunciaban. Deja de humillarte. ¿Quién te necesita? Te viste en el espejo con agua pura en la cabeza. Dios sabe qué. No puedes manejar ni a dos niños. Basta ya, basta ya. Dijo el hombre de forma abrupta, saliendo de la habitación con la certeza de que su esposa no tendría la fuerza para retenerlo. Ella, aparentemente recobrando la compostura, dejó de rogarle que se quedara. Sin pronunciar palabra, se levantó y se dirigió a la cocina para darles medicina a los niños. A ella no le importaba, no deseaba estar con ellos. —¡Al diablo con él! —exclamó vacil y desafiante. Saralzone fingió que su marido no existía en ese momento. —Te diré cuando sea el momento de solicitar el divorcio. —Presentaremos los documentos. —Aún si buscas algo de que quejarte, te he revelado todo, te he narrado mi vida desde el principio, me he hecho entender —dijo al pararse en la entrada. De repente, Vasily soltó una risa, posó la mirada en su esposa y luego golpeó la pared con el puño. Continuó, ¿crees que regresaré más tarde por lástima porque te haces pasar por un gran mártir y perecerás aquí en esta antigua morada? Tus esculturas no son necesarias para nadie. Regresa a tu labor, gana unos cuantos centavos allí. Tus hijos suplicarán en la estación mientras yo dirijo el negocio, empezaré a oscurecerlo todo sin importar tus acciones. —No obtuve ni un solo céntimo gracias a conocerte, ya que recibes la pensión alimenticia y decides adquirir un abrigo de piel —contestó el caballero. —Tu pensión no alcanza ni para un mes de comida, solo para los niños, y mucho menos para un abrigo de piel —replicó Natalia con serenidad. —Que tengas suerte con tu nueva pasión, Beisia. Espero que no te alcance un efecto bumerán. En mi vida, jamás he visto a un hombre que no haya recibido un golpe del destino por semejante acción. Vasily soltó una carcajada aún más estruendosa y salió del apartamento sin más, llevándose consigo. Observando la maleta, echó un vistazo al automóvil, pero al regresar a casa, Natasa ya tenía las llaves en su poder. —¿Qué pretendes dejar atrás, sin embargo, no tienes lugar aquí en mi vehículo? —Para ti, esto ya no es un hogar. —Sí, esto ya no es un hogar, un granero —Vasily exclamó con furia y desprecio, creciendo hasta transformarse en un arbusto antes de abandonar el patio. Ella notó que él arrojó las llaves dentro del capó, lo que significaba que ya no tenía acceso a la casa ni al jardín. Después de asegurar la puerta desde adentro, decidió volver a casa para estar al lado de los pequeños enfermos, harta de esa sensación de estar en un estado intermedio. Al lograr comunicarse con su amiga Natasa, entre lágrimas, le reveló todos los detalles. En cuanto Dana llegó, la envió directamente a descansar, envuelta en un suéter acogedor. Su amiga asumió por completo el cuidado de los niños para que Natasa pudiera relajarse con una ducha. Al despertar al día siguiente, parecía que apenas había pasado una hora, pero al descubrir que había estado en la cama durante horas, resultó difícil de creer. Verónica estaba haciendo un trabajo excepcional. Su mejoría era evidente día a día. Hace apenas unas horas, el doctor de niños salió y comunicó que los pequeños estaban mostrando signos de mejoría. Dana se esforzó en cocinar para que nuestros hijos pudieran descansar, pero ellos prefirieron jugar tranquilamente. A pesar de que aún se veían enfermos desde afuera, se sentían mejor. Si no fuera por Dana, habría muerto. Nunca olvidaré su ayuda. Un verdadero amigo como ella es invaluable. No, cariño, precisamente por eso es que debemos apoyarnos mutuamente en momentos complicados, así como tú lo hiciste por mí. Considero este asunto zanjado. En líneas generales, comprendo a la perfección la situación. Resulta complicado para ti. En mi caso, mi padre dejó a mi madre con sólo tres hijos. En ese momento, yo era mayor y podía brindarte apoyo, sobre todo teniendo en cuenta que tienes hijos muy pequeños que también están enfermos. Dana simplemente sacudió la cabeza en señal de negación. De pronto, se aproximó a la silla, se sentó de manera decidida y apoyó ambas manos en el respaldo. Dana se ha marchado y, en mi opinión, es preferible así. Es hora de que una nueva mujer tome el protagonismo. ¿Crees que su felicidad perdurará? Sí, en poco tiempo descubrirá su verdadera esencia. En verdad, no hay motivo alguno para inquietarse, así que ni siquiera lo pienses, dijo mientras encogía los hombros. Quizá tengas razón, mi querida Dana. Siento que no puedo afrontar esta situación en solitario. ¿Cómo podré seguir cuidando de los niños sin ayuda? Antes, él no colaboraba en absoluto, ¿verdad? Si estuviera aquí, habría ido a la farmacia y traído la medicina. Si pudiera encargarse de los niños, quizás yo podría ocuparme de las tareas del hogar mientras los pequeños están enfermos. Natasa, tú entiendes perfectamente esta situación. Es probable que ninguna de estas preguntas tenga respuestas afirmativas, expresó Dana. Natasa comprendió la validez de las palabras de su amiga, sin embargo, los días que siguieron resultaron ser extraordinarios. Natasa se sintió aliviada cuando los niños empezaron a mejorar. Para su sorpresa, se dio cuenta de que sin su esposo, y a pesar de tener dos hijos pequeños, le resultaba mucho más sencillo encargarse de las tareas del hogar. Tenía que cocinar menos veces y ya no había nadie que sacar a la basura. Decidió tomar acción, llamó para solicitar el divorcio, se arreglaría y hasta se maquillaría, algo que nunca había hecho antes. Dana, quien se encontraba junto a los niños, observó su entorno con tranquilidad. Aunque sus palabras podrían engañar, en realidad, para ellos no había motivo de preocupación, ya que estaban disfrutando. Demosle un giro, amigos, propuso Dana, llevando a Verónica en brazos mientras salían de la casa y se subían a su vehículo preferido. En ese lugar ya no se veían rastros de tabaco ni latas de cerveza vacías. El auto lucía impecable y acogedor. En general, la vida se había simplificado considerablemente. A pesar de temer que la ausencia de su esposo complicara las cosas, la realidad resultó ser todo lo contrario. Natasa acompañó a su marido al edificio legislativo para tramitar juntos el divorcio. Su amante guardaba cerca del edificio, recibiendo a Natasa con una sonrisa de satisfacción en los labios. Al percatarse de que sus emociones hacia esa persona habían desaparecido, comprendió que había sido abandonada en momentos difíciles, lo que había provocado la extinción de sus sentimientos. Ahora se sentía capaz de enfrentar la situación por sí misma, sin necesidad de su intervención. Decidió llamar al trabajo y solicitar trabajar de forma remota al día siguiente, lo que causó gran alegría a su empleador. Le asignaron una tarea adicional y le ofrecieron asumir las responsabilidades de otro empleado a cambio de una tarifa extra. A pesar de la necesidad de dinero, Natasa estaba dispuesta a aceptar la oferta. Esperaba con ansias el momento de acostar a sus hijos para poder sentarse a trabajar y asumir toda la responsabilidad por sí misma, sin depender de la ayuda de nadie. Dijiste que estaba gorda, expresó Maya, observando a Natasa desde su perspectiva. Natasa no lucía gorda en absoluto, simplemente tenía una figura no delgada pero hermosa, mostrando amabilidad y comprensión. Maya, quien esperaba encontrarse con una mujer gorda y malvada, se sintió un tanto desconcertada, mientras Vasily permanecía erguido como si presentara a su amada. Como un premio, ella confesó que posiblemente temía quedarme solo, esperaba que le suplicara regresar, él inquirió y se rió, yo temía mucho que empezaras a implorar por volver a la familia. Afortunadamente, no necesitas eso, si tan solo supieras, Beisia, lo mucho más sencillo que es vivir sin ti, expresó Natasa con una sonrisa pícara. Maya, quien tenía preparadas varias frases mordaces, optó por el silencio, se percibía que Vasily estaba presumiendo, pero en realidad, no pudo poner a su esposa en su sitio, o quizás todos esos conflictos de los que habló nunca ocurrieron, o tal vez él ni siquiera existió. Siendo víctima de esta relación, Maya observó con inquietud a su elegido al salir del edificio legislativo después de presentar una declaración. Natasa se giró hacia la joven, desconfiando de sus promesas, pero le dio la oportunidad de demostrarlas con hechos. Advertía sobre las falsas promesas y el posible futuro de soledad y dificultades. Maya asintió tímidamente, siguiendo a Natasa con la mirada antes de dirigirse hacia su coche. Vasily permaneció en silencio durante todo el tiempo. Simplemente frunciendo el ceño con desdén, pasaron varios años para Natasa. Fue un camino difícil, pero finalmente encontró un empleo que le apasionaba y empezó a trabajar desde casa, ganando mucho más dinero. Lo que más disfrutaba era crear esculturas, las cuales vendía ocasionalmente en sitios de publicidad, aunque no generaban ingresos significativos. Deberías considerar enviar fotos a casas de subastas reconocidas, sugirió alguien. ¿Realmente crees que a nadie le interesa esto? Es tan maravilloso, respondió Natasa. En su próxima visita al taller, los pequeños estaban disfrutando del jardín de infantes, lo que permitió a Natasa gozar de una mayor autonomía. Aunque anhelaba la compañía de los niños, al tener más tiempo para dedicar a sus labores, hobbies y quehaceres domésticos, Natasa echaba de menos esos instantes. Cuando disfrutaba de la compañía de los niños, a pesar de tener que soportar las quejas de su esposo después. Estoy segura de que las cosas mejorarán para ti, sólo debes atreverte. Natasa, fíjate, esto se vendió por una fortuna y este engendro ni siquiera se compara con tus magníficas creaciones, comentó Dana. Mostrando una imagen a un amigo, quienes ahora son reconocidos maestros. Acabo de llegar y voy a compartirlo correctamente, quizás Dana lo considere más tarde, Natasa. Encontré el mismo número de la persona que una vez la contactó, decidió hablar con el primero y, si era necesario, enviarle fotos. Él aceptó con gusto llevarse varias de sus esculturas y la primera subasta fue un éxito rotundo. Natasa ni siquiera podía imaginar que la gente se le acercaría preguntando por sus nuevas creaciones, arte efímero creado por sus propias manos. Cuando Natasa empezó a ser más conocida y a ganar dinero, regresó a casa con una muñeca grande y preciosa bajo el brazo, y en otra caja enorme llevaba un camión. Al abrazar a sus hijos, no pudo contener las lágrimas de alegría. ¿Qué más podía comprarles ahora con estos juguetes? Natasa se encontraba en el suelo, bajo el sol, sosteniendo la caja. Sí, porque ya no había más. La fortaleza en la que había depositado su confianza durante tanto tiempo finalmente se materializó. Le resultaba increíble que alguien valorara su trabajo. Mamá, ¿qué estás haciendo? Preguntó Costia, rodeándola con sus brazos. ¿Estás llorando por el coche? No, cariño, estoy llorando porque ahora puedo costearlo, respondió ella. Costia expresó con entusiasmo y un toque de incertidumbre en su tono de voz, claro, exclamó con alegría. Sonrió y abrazó a su madre una vez más. Verónica se sentó a sus pies, recibió su abrazo y se quedó allí, simplemente disfrutando del momento. Silencio, una niña de verbo escaso, dominó el arte de la palabra con rapidez. En contraste, Costia era un parlanchín incansable, como una radio sin botón de apagado. Natasa se regocijaba con la maravilla de sus hijos, pero su mayor alegría residía en poder brindarles la vida que siempre anheló. Los niños decidieron ir a la cama antes de lo habitual esa noche, agotados por otra jornada llena de actividades. Mientras jugaba en el jardín trasero, Natasa se encontraba absorta en su taller contemplando los espacios vacíos, lo cual le provocaba una extraña sensación de desolación. Sentada frente a un gran bloque de material bruto, una brillante idea surgió en su mente y la plasmó en varios bocetos. Estaba a punto de crear otra escultura que sería puesta a la venta en una próxima subasta. Aunque temía que su éxito fuera efímero, Natasa se atrevió a creer en su constante creatividad. Al llevar cuatro esculturas a la siguiente subasta, Natasa desafiaba sus propios miedos y se preparaba para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Bajo el martillo voló al instante, provocando un aumento en los precios y despertando un interés ferviente entre la gente por adquirir sus obras. Incluso en las redes sociales, comenzaron a elogiar sus esculturas, lo cual la dejó sorprendida. Natasa decidió celebrar su exitosa primera subasta y la posterior, que fue aún más impresionante. Ahora, con una confianza renovada en sus habilidades, vislumbraba un futuro aún más prometedor. Su popularidad crecía, recibiendo constantes llamadas de personas interesadas en sus nuevas creaciones. Incluso algunas casas de subastas la contactaron solicitando nuevas obras. En cuestión de semanas, Natasa transformó sus obras de arte en objetos de arte literalmente. Después de mucho tiempo de estar guardadas en el taller, un día Natasa entró y vio una gran cantidad de materiales y herramientas, así como la silla solitaria en la que solía trabajar. En lugar de sentir nostalgia por su trabajo, sólo experimentaba felicidad al darse cuenta de que ahora estaba rodeada de nuevas oportunidades. Natasa y Dana se encontraban en un restaurante, disfrutando de un plato y bebidas, mientras los niños jugaban con la niñera. Era un momento para celebrar el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Por ti, quiero brindar, dijo Natasa. Si no hubiera intervenido, es muy probable que te hubiera sumergido por completo en la autocrítica destructiva. Mi deseo es que encuentres la felicidad y que podamos compartirla juntos, expresó Natasa, con un ligero titubeo debido a la emotividad del momento. No puedes ni siquiera imaginar la alegría que siento por ti. Tú, Natasa, eres una verdadera heroína, una madre excepcional y ahora una maestra. O cómo se les llame apropiadamente a los artistas que esculpen. Dana preguntó en términos generales y luego soltó una risa amigable, dijo Natasa mientras volvía a beber y cogía un tenedor. No podía creer que había vuelto a una vida tan dichosa. En este momento, avanzaba de la forma en que ella imaginaba. Recibí una llamada de la ciudad ofreciéndole a priva varias oportunidades laborales. Les detallé el transporte, pero optaron por incluir el avión en el costo. Es inquietante llevarlo tan lejos como imaginas. Natasa cuestionó, ¿qué más vas a considerar? Sin dudarlo, envía tu trabajo. Que empiece la competencia. Deseo que la gente luche por tus esculturas. Dana soltó una risa radiante que revelaba su excelente estado de ánimo, sin embargo, su sonrisa se desvaneció poco a poco. Natasa se sintió incómoda al presenciar este cambio, lo encontró aterrador. En la vida de Dana han ocurrido algunos cambios que han sido difíciles de sobrellevar. Natasa finalmente se decide a confesar algo que ha guardado por mucho tiempo. Aunque en un principio Natasa se siente decepcionada y angustiada al enterarse de que Dana se mudará a China, al final comprende que su amiga tiene derecho a vivir su vida como adulta y tomar decisiones por sí misma. Natasa simplemente sacude la cabeza en señal de aceptación y se queda contemplando la situación. A mi amigo le consta que requiere de mi asistencia. Tenía planeado mudarme el año anterior, pero retrasé la mudanza por tu influencia. Mi intención era ser tu apoyo, pero ahora ya no lo necesitas. Anhelo cumplir mi sueño. Dana mencionó que le ofrecieron un trabajo con la posibilidad de que le paguen el alojamiento durante seis meses si consigue emplearse con ellos. Natasa, con una sonrisa inmediata, propuso hacer un brindis por el trabajo de su amiga. Observó que ésta recibió la noticia con naturalidad tras semanas de espera. Pasaron muchos meses despidiéndose en el aeropuerto. Desde ese momento, ambos comprendieron que quizás podrían reunirse en un año, o quizás en dos. Dana prometió visitar, aunque en ese momento desconocía su futuro horario laboral, llenándose de emoción por la idea de viajar con sus hijos a Moscú. La responsabilidad de organizarse, relajarse y disfrutar juntos les pesaba. Natasa intuía que todo cambiaría a partir de entonces, al volverse popular en la capital, su vida tomaría un rumbo distinto, quizás incluso distanciándose por completo. Esta incertidumbre rondaba su mente con frecuencia. Ante la falta de recursos, incluso la antigua casa que vendió se encargará de saldar la hipoteca antes. Una habitación se convierte en la solución perfecta para su taller, aunque a veces considera tomar otra habitación en su mente para tal propósito. Aunque el plan era excelente, a veces anhelaba regresar a su hogar anterior sólo para estar en su taller preferido. El viaje a Moscú resultó ser un desafío complicado, pero los niños se durmieron en algún punto del trayecto, sumergidos en el sueño y casi de inmediato se desplomaron exhaustos del camino. Comenzaron las exposiciones y subastas, junto con las constantes convocatorias y ofertas nuevas. Los incentivos económicos sorprendieron a Natasa por lo rápido que su popularidad crecía. Mientras se acercaba al trabajo, un hombre le preguntó, ¿no te das cuenta de lo talentosa que eres? Natasa se detuvo a su lado, con una sonrisa tímida en su rostro, ya había calculado mentalmente cuánto dinero había ganado. A partir de esa subasta, la vida que le aguardaba prometía ser verdaderamente maravillosa. No sólo se había vuelto famosa en su ciudad, sino que su renombre comenzaba a extenderse más allá de la región. Ahora, sin duda, no le faltarían clientes, Natasa sería la primera en volver a casa. Comenzó a replantearse la posibilidad de mudarse, pero tuvo que aplazarla temporalmente. Debía ocuparse de su taller y crear una nueva escultura para otra exhibición. Ahora contaba con los recursos suficientes para sobrevivir cómodamente durante un año. Sin embargo, de repente, todo cambió cuando un colega artista le sugirió omitir una exposición o presentar sólo una escultura para generar controversia. A Natasa le encantó la idea, especialmente porque le permitiría disponer de más tiempo para preparar nuevas piezas para su próxima colección. Natasa ya residía en una amplia casa. Sin necesidad de solicitar préstamos ni hipotecas, ella misma adquirió su nueva casa. Disfrutaba de su vida renovada como una escultora de renombre cuyas creaciones se vendían rápidamente. Sus hijos ya eran adolescentes y, a pesar de su edad, seguían admirando los logros de su madre. Natasa sentía que cada día que pasaban juntas, su relación se fortalecía, aunque temía que con el tiempo pudieran distanciarse. Verónica se esforzaba por aprender a esculpir como su madre, pasando la mayor parte del tiempo después de la escuela en el taller que ahora poseía. Costia, su propio ser, no mostraba gran interés por el arte, sin embargo, dedicaba largas horas sobre el hielo con un bastón en mano. Cuando su madre mencionaba la posibilidad de mudarse a la capital, él se estremecía de alegría, anticipando el logro. De hecho, un equipo en Moscú había recibido una recomendación activa sobre él por parte del entrenador. Por lo tanto, tus expectativas no eran infundadas, así que concerté una cita, mantén la compostura, costia, sé gentil, no te quedes inmóvil hasta altas horas de la tarde. Sin duda, espero que esta vez sea exitosa, pero no deseo que mañana te levantes para ir a la escuela con apatía, ¿recuerdas cómo te sientes en esa situación? El viernes pasado, el niño preguntó, lo tengo presente, ladró y recibió un golpe en la frente con un palo por no haber dormido lo suficiente. Está bien, mamá, no me quedaré sentado tanto tiempo, prometió. Ella accedió a considerar mudarse, asintió y luego salió al patio, donde la aguardaba otro automóvil, mucho más lujoso y de su agrado. Aunque a veces recordaba con cariño su antiguo vehículo que tanto la había acompañado a lo largo de los años. Natasha llegó al restaurante, se despojó del abrigo y se sentó a la mesa. Cuando conoció a Andrei, éste sonrió y Natasha no dudó ni un instante. Quizás exista algo profundo entre ellos, sin embargo, desde el principio Andrei demostró ser un individuo completamente distinto, mostrando disposición para una relación seria con ella. Se percató de lo excepcional de su personalidad tras compartir momentos en lugares fascinantes. Solían disfrutar de cenas en restaurantes, aunque de manera poco frecuente. Sólo se quedaba a pasar la noche con él si los niños estaban ocupados en una competencia o en un campamento, ya que Natasha, a pesar de ser adolescentes, temía dejarlos solos por la noche. Mi vida dio un giro en Moscú, donde abundan las exposiciones. Tus hijos estarán encantados, tu hija se enfrentará a un nuevo reto artístico y tu hijo se unirá al equipo moscovita. Te ayudaré a encontrar trabajo, te lo aseguro. Andrei propuso que viviéramos juntos por un año. ¿Y tú me invitas a compartir tu hogar, incluso con dos hijos adultos? Preguntó, sonriendo. ¿Acaso temes la responsabilidad? ¿Por qué dudar? Lamento, cariño, pero ya he superado la etapa en la que la responsabilidad me generaba temor. Mi mayor alegría sería contar contigo a mi lado en este nuevo capítulo. Estoy seguro de que comprendes a la perfección. ¿Qué tipo de individuo soy si mi hogar cuenta con un amplio espacio destinado a tu taller y a tu hija? Propongamos la creación de habitaciones separadas para ambos, siguiendo las normas establecidas. No asumiré el rol de padre, pero sí puedo fungir como un buen compañero para ellos. A pesar de todo, nadie puede suplantar la figura paterna. Ahora son adultos y comprenden esta situación, aunque nunca hayan tenido un padre. Natasa expresó con pesar y melancolía que resulta complicado llamar padre a este hombre. Natasa dirigió su mirada hacia Andrei, quien simplemente esbozó una sonrisa y tomó su mano, aparentemente sin preocuparse. No deseo que se entristezca por cosas insignificantes, ¿me lo aseguras? Reflexionando sobre la situación, Natasa confesó a Andrei su dilema. Amaba profundamente a él, pero priorizaba la felicidad de sus hijos sobre cualquier otra cosa. Decidió que siempre elegiría a sus hijos, sin importar cuánto quisiera a un hombre. Natasa le comunicó a Andrei que tendría que hablar con sus hijos antes de tomar una decisión. Esta respuesta, más matizada que un simple no, fue recibida con una sonrisa por parte de Natasa, mientras que Andrei simplemente se encogió de hombros, comprendiendo que ella rechazaría su propuesta. Aunque Natasa mostraba su indecisión, Rust, a pesar de sus intentos por ocultarlo, no pudo evitar sentirse herido al darse cuenta de que no era la primera vez que Andrei le proponía vivir juntos. Es improbable que Natasa se mueva sin la aprobación de los niños. Al día siguiente, Natasa estaba absorta en sus pensamientos, vivir con Andrei era como un sueño cumplido para ella. Un hombre auténtico, un apoyo. En los momentos difíciles, cuando tenías a un hombre en quien confiar, podías superar los altibajos. Natasa se encontraba en mi taller, contemplando a través de la ventana la intensa lluvia que caía. De repente, la puerta se abrió y entraron Costia y Verónica con un gatito rojizo cubierto de suciedad en sus brazos. El menino estaba completamente empapado, temblaba y lloraba mientras maullaba desconsoladamente. Parecía más como un niño que lloraba, mamá se ocultó debajo del automóvil, lo rescatamos de allí, relataron Costia y Verónica. —Sí, lo veo —expresó Natasa, observándolo totalmente ensuciada. —¿Qué estaban haciendo afuera con este tiempo? —Si jugaran al Monopoly, mamá, no podríamos jugarlo ustedes solos. Al verlo, los niños cegaramente sentirían al unísono. Después de inhalar profundamente, Natasa alzó al menino, el cual emitió un maullido agudo al intentar apoyar sus patitas en su pecho. Se acurrucó de inmediato contra su cálido cuerpo, sollozando por el frío sin cesar. Luego, se cambió de vestimenta. —Voy a darle un baño y secarlo, luego lo llevaremos al veterinario para que lo revise. —Le tramitaremos un pasaporte de inmediato —anunció Natasa. Los niños, que estaban compitiendo entre ellos, se apresuraron a arreglarse en la habitación. En cuestión de minutos, todos estaban montados en masa bajo la intensa lluvia, rumbo a la clínica veterinaria. Los jóvenes y el caballo acudieron al médico, mientras Natasa permanecía en el pasillo. En este lugar, como gotas de lluvia en un día soleado, se perciben de vez en cuando risas dispersas. La mujer que ocupaba el puesto de recepcionista soltó una carcajada, lo que hizo que Natasa alzara la mirada. En ese instante, se encontró con un informe que hablaba de ella. Era una entrevista que se desarrollaba a sus espaldas, pero que estaba claramente visible. Con timidez, Natasa esbozó una sonrisa al ser reconocida por personas que la conocían desde hacía años, aunque no en círculos muy amplios. Aún así, se sentía incómoda al ser identificada en la calle o en la televisión. Mientras tanto, Vasili, sentado a la mesa, se detuvo para reflexionar, observando a su alrededor como si hubiera sido golpeado en la cabeza por una bolsa llena de dolor monstruoso que estallaba en algún lugar perjudicial. Experimentaba una sensación como si una flecha le hubiera atravesado la mente. Vasili respiró profundamente, se puso de pie con determinación, tomó un vaso de agua, añadió unas pastillas y las ingirió con un sorbo ruidoso. Vasili se dejó caer pesadamente en una silla y la lanzó descuidadamente a un rincón. Observó el sofá donde descansaba una mujer de apariencia peculiar y a su amigo Grigori. Recordaba vagamente que habían salido juntos el día anterior. Al llamar la atención la televisión en la cocina, levantó la cabeza y quedó atónito al ver a una mujer en la pantalla. Su exesposa, aunque sólo la reconoció gracias a la firma que aparecía debajo. Su belleza y éxito eran evidentes en la entrevista. Recordar cuánto le costó reconocerla le resultaba complicado. Pasaron años junto a los niños, él perdió el contacto con ella y decidió mudarse con su amante a otra ciudad. Sin embargo, tras seis meses, Maya se dio cuenta de que no sabía cocinar gachas con ese hombre. Un año más tarde, Maya contrajó matrimonio con un hombre adinerado y dejó de pensar en Vasili, a quien consideraba uno de sus mayores errores. Pronto cortó toda comunicación con él. A pesar de los intentos de Vasili por restablecer la relación en dos ocasiones, fue rechazado en ambas, ya no era más que un recuerdo en la mente de Maya. El individuo que ondeó la licencia sin intención alguna, consideraba innecesario ese peso. ¿Por qué estás tan pálido? Cuestionó Grisa de repente, tomando por sorpresa a Vasili. Este señaló la televisión, donde un reportaje duró un minuto más antes de cambiar a otra historia. Mira, esa es mi exesposa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? reflexionó. Tenemos dos hijos juntos, quizás deberíamos marcharnos. Regresando con la familia, ¿está loca o qué, qué maravilla, sal a dar un paseo? Veicia, ¿por qué te dejaste convencer por ella? Cuestionó Grisa y después. Rió a carcajadas mientras se recostaba, pero a Grisa no le preocupaba en absoluto el dinero del sol. ¿Qué pensamientos rondarán la mente de una mujer tan deslumbrante? ¿Alguna vez se fijará en un alma atormentada por la bebida? ¿Por qué crees que ella requiere tu presencia? Al observarla, resulta evidente de inmediato que posee riquezas, probablemente esté casada, haya contraído matrimonio, le vaya bien. ¿Por qué habría de hacerlo? Después de dejarla con dos hijos, ahora pretendes que ella te reciba de nuevo, no estás tan comprometido como Veicia para pelear por ti, bromeó Grisa riendo a carcajadas. La mujer que trajeron salió, tomó un cigarrillo y luego se marcharon del apartamento. Sin pronunciar ni una sola palabra, Grisa se acomodó en una silla y observó a su amigo, cuya expresión denotaba desconcierto. No te atrevas a aventurarte por ese camino, resististe a sus encantos, te lo garantizo. En fin, he tomado la decisión de que esta será mi última celebración. Cuando tenga un empleo estable, me concederé un capricho y quizás considere regresar con mi exesposa. Por otro lado, es evidente que por el momento ella está soltera. Debes terminar con esta terrible situación, estás a punto de embriagarte por completo, expresó Grisa, captando la atención de Vasily, quien, con gesto de desagrado, se agarró la cabeza y agregó, todavía tengo hijos. Anhelo una trayectoria profesional. Para mí, el simple acto de sentarse y beber no resulta atractivo en absoluto. Claro está que no tiene sentido, saludó Grisa. Regresa a tus labores, busca una compañera convencional. Sí, compartan la vida juntos y dejen de esperar la aprobación de su exesposa. Me enteré de que Jacoblev está vendiendo sus esculturas por una suma considerable. En líneas generales, Grisa empezó a organizarse en ese espacio, no apartado, mientras Vasily permanecía sentado como si estuviera atado a su asiento, observando la televisión como si aguardara ver a su exesposa reaparecer en ella, aunque de inmediato se percibió que estaba absorto en algo. Observar con la mente, también. No corrieron, simplemente alcanzaron un punto. Al día siguiente, adquirió boletos con el último dinero que le quedaba. Vasily se encontraba irritado, fatigado, exhausto por el estilo de vida que llevaba en mente, visualizando la placentera existencia que compartiría con su esposa. Ella lo recibió con los brazos abiertos desde atrás cuando finalmente llegó el autobús. Vasily se acomodó en su asiento, abrigado con una chaqueta, mientras afuera reinaba un invierno gélido. Al consultar el pronóstico del tiempo de la ciudad donde residían él y su esposa, el frío resultaba aún más impresionante. Horas más tarde, arribó a la estación y se quedó sentado allí casi hasta el amanecer. Fue sólo en ese momento cuando decidí visitar la casa, para descubrir que ella ya no residía allí desde hacía mucho tiempo. La vivienda había sido vendida a través de antiguos conocidos y fue entonces cuando di con el paradero de Natasa y sus hijos. Se trataba de una residencia amplia y preciosa, que denotaba un cuidado impecable. Nada en su interior parecía antiguo, todo lucía impecablemente conservado. Beysia frunció el ceño al darse cuenta de que había sido un ingenuo con su esposa, quien había fingido ser una buena esposa. Ahora, se encontraba en una situación complicada. Llamó a la puerta y, tras un momento, un niño asomó por la entrada. Aunque sabía que se trataba probablemente de Costia, lo vio tan pequeño que no lo reconoció en absoluto. «Yo soy la carpeta que estaba delante de él, de hecho, podría haberlo dejado entrar al patio», declaró Vasily. Costia cerró la puerta justo en su cara, regresó a casa y, minutos más tarde, Natasa salió. Cuando lo vio en persona, le pareció aún más hermosa que en la fotografía. «¿Por qué has venido aquí?». Natasa inquirió con un tono altivo, «¿Qué deseas?». Mientras revoloteaban imágenes de cómo la había tratado a lo largo de los años, le invadió el deseo de sujetarlo por el cuello y expulsarlo de allí. Vasily, como un can herido, desvió tímidamente la mirada hacia otro lado. Observé el hombro de mi esposa, Verónica, mientras salían al porche con un gatito rojizo entre sus brazos. Los pequeños no mostraban alegría al verte. «No les contaré historias fantasiosas sobre tu ausencia en el mar y tus sueños de conocerlos. Has tenido innumerables oportunidades para comunicarte con los niños». «¿Qué necesitas?» preguntó Natasa con firmeza. «Hemos pasado por mucho juntos. Es hora de mejorar nuestra relación. Sin embargo, he cambiado. He dejado de beber, pero sigo sin poder encontrar trabajo. Aunque he intentado de todo, mis calificaciones no son suficientes y el salario no alcanza. Pequeña, te suplico encarecidamente. Éramos tan dichosos juntos. No llevas anillo, no has encontrado a nadie. ¿Por qué dudar? ¿Es preferible acurrucarse en soledad? Es preferible cantar una nana en soledad que en compañía de alguien como tú. En primer lugar, Veysia, no estoy solo. Cuento con un individuo que vislumbra tu destino y, créeme, estás a años luz de su grandeza. En segundo lugar, no tengo intenciones de reavivar cualquier vínculo contigo. Convivir contigo fue una auténtica pesadilla para mí. No puedes ni siquiera imaginar el tormento que viví cuando te marchaste, dejándome con dos hijos enfermos en mis brazos. Me encuentro atrapado en la tienda. Veysia, te agradezco mucho, pero desaparece, quiso cerrar la puerta de golpe, sin embargo, él introdujo la mano en el último momento. Costia salió corriendo al porche y se ofreció a ayudar a su madre, pero ella lo detuvo. Si decido compadecerme de ti, te llamaré, expresó Natasa, cerró la puerta y regresó a casa. Costia observó a su madre, Verónica, con incertidumbre y luego se retiró a su habitación sin titubear. No regresarás con él. Tienes a Andrei, estás segura, expresó el niño Costia con temor. Está bien, no me iré a ningún lado. Quiero a Andrei. La convivencia con tu padre era como estar en un lugar infernal, pero siento compasión por él. Le ofreceré una oportunidad para empezar de nuevo y recuperarse. Tal vez no haya otro sitio que pueda brindarte apoyo. Él ya está luchando en la adversidad. Me resultará más sencillo si te brindo mi ayuda. Prepárate para entrenar, pronto comenzaremos, expresó al día siguiente. Incluso Natasa se comunicó con su exesposo y le ofreció financiar la adquisición de una acogedora vivienda en las afueras. Su felicidad era indescriptible. Una semana después, ya tenía luz verde para habitar la casa que había elegido. Aunque modesta, era encantadora. El salario justo para Natasa resultó ser modesto. A pesar de que el empleador expresó de inmediato su escepticismo sobre la duración del empleo, Natasa lo aceptó sin titubear. Decidí brindar mi apoyo incondicional, deseándole éxito en su nueva etapa laboral. Que la suerte esté de su lado, aunque yo no comparta esa misma fe. Natasa, me encargaré de tus hijos, anunció el hombre con entusiasmo, aceptando el acuerdo que les beneficiaba a ambos. Próximamente, se ausentaría por unas semanas para asistir a una exposición. Vasily se encontró con su antigua pareja en las inmediaciones de la residencia que ahora estaba bajo su propiedad. Contempló con lágrimas de alegría su adquisición. Mil gracias, señor, agradezco tu ayuda, Natasa. Si hubiera imaginado que me brindarías esta asistencia, jamás te habría tratado mal. Nunca lo haría. Solo te importan las ventajas, expresó Natasa. Por lo tanto, continúa actuando a tu antojo en el trabajo. Te proporcioné un techo sobre tu cabeza y también te di dinero. La primera vez, no derramaste más ayuda de mi parte. No esperes que te sostenga en el trabajo y me eches la culpa. Los sobornos son suaves. Sí, lo comprendo, lo entiendo. Y supongo que elegí a un hombre rico para mí, un cajero automático con piernas, bromeó Vasily. Opté por un hombre digno que sabe asumir la responsabilidad. Esa misma noche, Natasa se dirigió hacia su automóvil. Estaban en camino al aeropuerto, una experiencia completamente nueva para ella. Verónica se vio obligada a presentar su propia obra en la exposición después de haberla esculpido con esmero. Aunque estaba ansiosa, Natasa le reconfortó diciéndole que el éxito no siempre llega de inmediato y que, además, era joven. Por otro lado, Costia no prestaba atención a las actuaciones que tenía en mente, ya que tenía un compromiso con Andrei. —Es un tonto, está claro que está bebiendo —comentó Costia, desentendiéndose del asunto. —Ya no es mi problema. —Mi conciencia está tranquila, le ayudé —concluyó. —Permite que sea él quien lo haga por sí mismo. —Todos los niños están en apuros, mi taxi está listo para partir —mencionó Natasa una vez a bordo del avión. Se giró hacia Andrei, quien había estado en Moscú durante una semana, ansioso por asistir a la exposición y respaldar a su hija. —Quería vender mis mejores creaciones, simplemente deseaba disfrutar la vida al máximo sin preocupaciones, —mamá —expresó. Sin embargo, para ellos no era necesario mantener contacto con él. —Sí —preguntó Verónica una vez que el avión despegó. —No, por supuesto, si así lo deseas, pero nadie te lo exige ni te obliga. —No te inquietes, Neck está bien —aseguró Natasa, indicando que Andrei los estaba esperando en el aeropuerto. Colocó al objeto en el vehículo, lo trasladó a su hogar donde la entrega ya había sido recibida, las esculturas se encontraban en exhibición en la sala de muestras. Natasa se comunicó con el organizador y le planteó varias interrogantes, aunque aún se sentía ansiosa. Compartió con Andrei lo ocurrido, quien demostró comprensión. Aunque quizás no recuerden lo vivido en su niñez, lo perciben con el corazón. Los pequeños son sumamente receptivos a la forma en que sus padres se tratan mutuamente. Andrei comentó que aunque se pueda mostrar una sonrisa ante los niños, si se jura en el dormitorio, ellos lo percibirán. Natasa sintió con la cabeza, reconociendo la veracidad de sus palabras. Sin embargo, al presentarse mi padre de manera inesperada después de tantos años, Natasa se arregló por la mañana y se dirigió a la exhibición. Andrei se cambió de ropa para asistir al partido con Costia y, al mismo tiempo, llevar a Verónica con su madre, quien estaba tan nerviosa que ni siquiera se molestó. «Tengo que tener una conversación seria contigo, Andrei», dijo Seb, mientras los dos adolescentes estaban sentados en el asiento trasero, se miraron entre sí y luego dirigieron su mirada al hombre. «Te propongo que tu madre viva conmigo y contigo, no lo dudes. No asumiré el rol de progenitor. Sin embargo, entre tu madre y yo existe un amor sincero». «Amigo, estoy dispuesto a ser un excelente padrastro para ti, hay muchas posibilidades por delante. Tu mamá está ansiosa por mudarse, pero le preocupa tu bienestar», expresó Andrei. Había preparado un discurso detallado que había ensayado frente al espejo hasta altas horas de la noche, sin embargo, decidió simplificarlo en ese momento. «Está bien, está bien», respondió Verónica, expresando su deseo de alejarse de su padre. Anhelaba seguir el ejemplo de su madre y creía que en Moscú encontrarían más oportunidades. «Mi felicidad también depende de la tuya. Además, el cariño de tu madre es profundo y sincero, mientras el niño de pronto cayó». Verónica observó a su hermano en silencio. «Nuestra madre ha hecho tanto por nosotros, permitámosle ahora buscar su felicidad, pronto creceremos y aprenderemos a valernos por nosotros mismos, debemos forjar nuestro propio camino». Costia expresó con sabiduría. Verónica asintió, aceptando las palabras de su hermano. Andrei se sentía radiante al contar con su apoyo, lo cual lo llenaba de alegría mientras ponía en marcha el automóvil. Anhelaba con ansias la llegada, aunque por el momento debía superar la exposición. En esta ocasión, se jugaba mucho, ya que se trataba de una de las subastas más importantes. Tanto Verónica como Natasa estaban inquietas por la situación en la capital. A pesar de su experiencia, la subasta resultó exitosa. Verónica, con la colaboración de su madre, logró obtener beneficios significativos y ganar aún más reconocimiento, ya que varias casas de subastas en Moscú le hicieron propuestas. Natasa le aconsejó reflexionar sobre el tema, pero Verónica estaba convencida de que era el momento de hablar con los niños sobre el cambio. El regreso a casa resultó ser mucho más complicado que el viaje a la capital, debido a las terribles condiciones climáticas con frecuentes nevadas. Después de la mudanza, la familia se encontraba en un estado de incertidumbre, pero los niños expresaron su entusiasmo por el cambio y aseguraron que estarían contentos por su madre. Natasa, emocionada, no pudo contener las lágrimas al percatarse de que su vida estaba tomando un rumbo aún más positivo y emocionante al visualizar un futuro junto a Andrei. Al día siguiente, mientras visitaba a su exmarido, recibió una llamada del trabajo. Al referirse a él, mencionó que había surgido brevemente para luego desaparecer, permaneciendo ausente durante varias semanas mientras se encontraba en exposiciones. Al regresar, se sorprendió al ver la transformación que había experimentado. Durante todo este tiempo, el hombre estuvo consumiendo bebidas y reencontrándose con antiguos compañeros, sin tomar ninguna acción para cambiar su situación. Costia tenía razón al decir que no deberían haberlo ayudado. Estoy decidido a recuperar el control y arreglar todo. Comenzaré poco a poco. Necesito más dinero. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, ya que tenemos hijos juntos. No me debes nada, yo no te debo nada. Si prefieres quedarte en esta casa y seguir bebiendo, adelante. No te preocupes por mí. Nos mudaremos a la capital y espero que algún día entiendas la verdadera naturaleza de la vida. La posesión material no te brindará alegría. De repente, ella se volvió rápidamente y se encaminó hacia el automóvil. Él la seguía apresuradamente, tropezó y trató de sujetar su mano, pero al hacerlo, Natasa retiró su palma, se subió al vehículo y se incorporó en su asiento. Costia tenía razón. Podía ver claramente en su rostro la semejanza con su padre biológico, por eso los niños no querían relacionarse con él. Los días que siguieron resultaron complicados para Natasa y los niños, quienes se dedicaron a recolectar únicamente lo esencial. Natasa hacía hincapié en llevar consigo sólo lo imprescindible, ya que confiaba en poder adquirir lo necesario en el momento. Aunque sentía cierta inquietud, en líneas generales la situación no era tan grave. Estaba emocionada por el regreso al vuelo en avión, la logística de envío a cargo de una empresa de transporte, los niños rebosaban de alegría a pesar del agotador proceso de preparación. Todo se desenvolvía tal como lo había imaginado. Pronto abordarían la aeronave, marcando un cambio eterno en sus vidas. Al llegar a su nuevo hogar tras el vuelo, desempacaron con entusiasmo. Natasa descansaba en la cama, intentando conciliar el sueño, mientras Andrei, sentado en su escritorio, repasaba los últimos documentos antes de retirarse a descansar. Aunque inmerso en su labor, su rostro reflejaba felicidad. Desde que se trasladó, a Andrei también le inquietaba que sus hijos rechazaran modificar los patrones de vida de su madre, pero ellos le brindaron un gran respaldo. Durante nuestra conversación en el automóvil acerca de la mudanza, temí que su hijo se alarmara. Sin embargo, él expresó que habías hecho tanto por ellos que ahora podías disfrutar de tranquilidad para ti mismo. Has criado a hijos dignos de orgullo, Natasa puede sentirse satisfecha consigo misma, mencionó con una sonrisa. Natasa expresó con seguridad que se sentía orgullosa de sus logros, mientras acariciaba con ternura al gatito pelirrojo que se posó en su vientre. Él tenía la certeza de que una mujer estaría removiendo su pasado en su mente, si le hubieran advertido sobre los grandes cambios en su vida, no habría confiado en nadie. Su existencia era una pesadilla constante sin salida. Ahora, con la fama, el dinero y la popularidad, se cuestionaba si todo era fruto de su esfuerzo o simplemente suerte. ¿Acaso alguien desde arriba se compadeció de él? A pesar de haber trabajado arduamente, reconocía que quizás la suerte también había jugado un papel importante en su éxito. Simplemente se sentó, creó una figura de barro y te la compró. «Es un fracaso, es tu trabajo», expresó André. Se recostó a su lado, la abrazó con fuerza y la atrajó hacia él. Casi de inmediato, ella se quedó dormida, encontrando paz en sus brazos. Después de varios días, decidieron organizar una gran cena familiar. Natasa, que rara vez cocinaba, recibió la indicación de abandonar el restaurante para descansar y disfrutar del espíritu navideño, en lugar de desmayarse en la cocina. Sin embargo, cuando Andréi se arrodilló frente a los niños y le pidió la mano con todo su corazón, ella se conmovió hasta las lágrimas. Llenándose de felicidad, Natasa sintió con la cabeza y Costia aplaudió emocionado al presenciar el momento. Mostraban una actitud condescendiente y satisfecha, los dos niños se regocijaban de que su madre tuviera la oportunidad de transformar por completo su vida para bien. Natasa irradiaba alegría. Andréi la rodeó con sus brazos y se felicitaron mutuamente. Ahora, sin duda alguna, se unirán en matrimonio, prescindiendo incluso de una ceremonia, pues lo que desean es asumir oficialmente la responsabilidad de ser una familia, ser tu esposo y no sólo un compañero que comparte tu vida. Todo cambiará, Natasa, todo mejorará, repitió una y otra vez, sin desistir hasta que consideró que era el momento adecuado para pedirte que te cases con él. Nuestro único anhelo era experimentar la vida. —¡Qué emoción! Vivimos juntos, así que debe haber una esposa. Estoy encantada de ser tu esposa, me encargaré de todo. —¡Cumpliré todos tus deseos matrimoniales! —exclamó Verónica emocionada. Casi llorando, corrió a abrazarlos, mientras Costia les felicitaba y compartía palabras cálidas. Natasa, al mirar a sus hijos, recordó momentos pasados y no podía creer lo mucho que había mejorado su vida. Verónica se sentía extremadamente agradecida por cualquier cosa que hubiera llevado a esta situación. La contribución de Natasa llevó a que se casaran un mes después, pero ella rechazó firmemente la idea del matrimonio. En lugar de ir a una luna de miel lujosa, decidieron visitar varias islas juntos, disfrutando de su mutua compañía. Los niños, a cargo de la madre de Andrei, estaban contentos por su madre y aceptaron a la joven y moderna mujer. Más tarde, Natasa se enteró de que su exmarido, cuya vida ya estaba en declive, sufrió un incendio en su casa durante una borrachera, aparentemente causado por un cigarrillo arrojado por uno de sus amigos. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la casa quedó destruida por las llamas. En el suelo, sólo quedaba una pila de ceniza oscura después de que el exmarido continuara bebiendo y acumulara deudas enormes. Es posible que buscara liberarse de sus deudas o que se viera envuelto en un negocio fallido. Paul fue condenado por delitos. Vasily pasó años tras las rejas. Sin embargo, después de eso, su paradero quedó en el misterio, y se rumoreaba sobre su destino, pero nadie tenía certeza. Natasa, inspirada por su arte, creó esculturas únicas que cautivaron a todos. Verónica, tras reflexionar, decidió unirse a su madre y juntas participaron en exposiciones de forma regular. Costia, por su parte, fue reclutado en el equipo de Moscú. El hockey, que Andrei consideraba como su camino hacia el futuro, continuó prosperando mientras disfrutaba de su vida familiar. Costia y Verónica lo empezaron a llamar papá, lo cual lo llenó de alegría, y Natasa y Andrei vivían en completa armonía.